Este sábado no te podes perder la era del Rock Show Miramar a partir de 12.30 por el aire activa 91.9 Maxi, ¿quién es el mega invitado que tenemos el sábado? Este sábado a partir de 12.30, Sebastián Bonito Rocker Barzi nos trae un más que impresionante living. Lo vamos a tener charlando con, nada más ni nada menos, que Lucas B. Leven, presentando su nuevo corte y un paseo por supuesto por toda su carrera. ¡Suscríbete al canal! ¡Fuego! ¡La era del Rock! Con el oficio de... Martotti Design Heavy Roll Leon Rock Love Soul Bastard Soundglasses School Factory Ant Rockería Lightman Music Andres Gachigo Peluquería Reciclando Rock Lego Tattoo Miramar Deportes Miramar Silo Roca Accesorios Studio Matías Motherboard Studio Disney Elemental Viajes Ariel Hernán Y sale en el Sergio Metal Rock